¡Hola, Piscis! Hoy es domingo 16 de junio de 2019 y la luna te ayuda hoy muchísimo a reflexionar en los misterios de la vida. Tu realidad es el aquí y el ahora, el resto ya es algo pasado o un futuro que todavía no existe. ¿Y para qué agobiarse? ¿Para qué preocuparse? Hay un toque susceptible en tu horóscopo que podría comprometerte si te envuelves demasiado sensible y tomas de una forma personal lo que escuches y te puedan decir. Actúa, por lo tanto, con los pies sobre la tierra, ya que en tu vida amorosa porque no es el mejor día de las peleas ni las discusiones. Bueno, en general no debería ser ningún día bueno para discutir, la verdad, pero hoy peor porque las cosas se pueden salir de contexto, que el oponente piense que has dicho una cosa o que tú pienses que te han dicho otra, porque hay muchas interferencias dialécticas. Así que tampoco es un buen día para las aclaraciones. La verdad es que si tienes que aclarar algo importante, los astros te dicen que te esperes un par de días por lo menos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud nunca es tarde para empezar a cuidarse y asumir responsabilidades en la salud. Si padeces constantemente de molestias y te sientes mal con frecuencia, es hora de revisar tu forma de alimentarte. Tu salud es tu tesoro y muchas dolencias no necesitan medicamentos, sino cambios en tu régimen de vida. En cuanto al trabajo, la tónica de hoy debe ser tu sensatez, pues existen tensiones laborales que podrían mantenerte preocupado o preocupada cuando debías estar relajado o relajada. Mañana lunes tendrás nuevas tareas frente a ti, así que ¿para qué vas a agobiarte? Como te decía antes de lo del futuro, ¿para qué vas a agobiarte de mañana? Si estás en el hoy, pues entrate en hoy. Es la única verdad que tenemos el día de hoy. En cuanto a la economía, confía más en tus intuiciones que casi siempre aciertas. Si no escuchas tus corazonadas, cometerías fallos. No es el mejor momento para las dudas con tu dinero o con tu trabajo, sino para las acciones, pero con sensatez. Tu intuición está muy clara y podrás con ello. En cuanto al amor, es muy posible que con el efluvio astral lunar de hoy te lleguen noticias de una persona que te perturba sentimentalmente. No te dejes envolver en sus palabras porque caerías nuevamente en lo que ya lograste superar en tu vida amorosa. Si tienes pareja estable y estáis bien, lo dicho, hoy no es día para aclarar nada. Más vale hoy estar repitiendo cosas que sabéis que os gustan, cosas que sabéis que os encantan, que no intentar experimentar cosas nuevas. Hoy los experimentos, mejor no tocarlos. Si estás soltero o soltera, termina la etapa de soledad y la verdad es que hoy te sientes bastante sociable. Hoy la verdad es que vas a tener ganas de conocer a gente nueva, así que sal y diviértete. Y en cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la oportunidad de aprender algo nuevo y en negativo, cuidado con confiar demasiado en la casualidad o en el azar y cuidado con irte al otro extremo a las tendencias derrotistas, a pensar que se acaba el mundo, que ya no tiene sentido y todo lo demás. En cuanto a los estudiantes, cuidado con ese punto también. Si estás en época de exámenes o algo por el estilo, intenta meditar, intenta relajarte, intenta que merezca la pena el día. Y si tienes que tomártelo de descanso por tu salud mental, tómatelo. Pero en serio, no te agobies porque estudiar estando agobiado es como no haber estudiado. Y mira, me acaba de salir una rima que no sé ni si existe este refrán o lo acabo de inventar yo. Fíjate tú. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy interesante porque hoy con Aries, por ejemplo, Aries es un signo muy motivador, es un signo que siempre aporta cosas para hacer, nunca está quieto o quieta y por lo tanto hoy si necesitas un empujón de energía, Aries te puede ayudar. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes un día más calmado, pero no menos interesante porque hoy con Libra se potencia mucho el orden, la estabilidad y la calma. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, curiosamente hoy con Virgo conectas mucho a un nivel más profundo. Por ejemplo, si es tu relación con Virgo, hoy es un excelente día para dar algún pasito extra o para afianzar más vuestra relación. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento ocasional con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. ¡Hasta mañana!